Me gusta su, tú y tú Me gusta su, tú y tú Me gusta su, tú y tú Me gusta su, tú Ese carmín y el dibujo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo la quiero a usted, a usted, a usted Y yo no sé por qué Si yo la quiero a usted Y yo no sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo la quiero a usted, a usted, a usted Y yo no sé por qué Si yo la quiero a usted J-J-J-J-J-Vout, man Y no, 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 como tú no hay nena No, 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 déjate llevar conmigo No, 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 como tú no hay nena No, 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 déjate llevar Me gustas tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú Y me gusta aquella, me gusta ella, me gustan todas las mujeres bellas y no sean bonitas, pero señorita, que cuerpacita pa' la mamacita. Ay, hombre, nunca les conoce, ay, hombre, dime cuan y dónde, ay, hombre, si yo soy tu hombre, ay, hombre, todo el mundo, ay, hombre. No, 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 como tú no hay dinero, no, 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 déjate llevar conmigo, no, 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 como tú no hay dinero. No, 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 déjate llevar conmigo, no, 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 no Y mírala, 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 mírala Y mírala, 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 mírala Y mírala, 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 mírala Y cuál es tu nombre, ay, hombre Dime cuándo y dónde, ay, hombre Si yo soy tu hombre, ay, hombre Todo el mundo ayúdame Mr. Paul Music J2G, el negocio sos J2G, el negocio sos J2G, el negocio sos J2G, el negocio sos